Mi caballito de tranquila no puede galopar Pues las manos por la máquina me las quiere cambiar Esta mañana llegaron profesores de ciudad A enseñarme que las manos son lentas para moldear Para ser mi caballito todo el día me demoré No basta sin un relicho pa' convencerlo a usted Ellos se me lo llevaron, quién sabe a dónde y a qué Lo metieron en un molde y le sacaron piché Le dijeron que era lindo y que se podía vender Y que seguro que un pico me daña mucho por él Yo les dije que me interesa que me den plata por él Solo quiero de la rienda llevarlo al campo a correr Caballito, caballito, te robaron la figura Brincos que morían rebusnos con barros de esa chuchura Yo no quiero tener miles de caballitos copiados Pa' cambiarlos por montones de billetes devaluados Yo quiero mi caballito, el que me mire y del hincha El que amase con los dedos y en el reciño la dicha Caballito, caballito, vuelve pronto a galocar Que las manos de los niños van a ponerse a llorar Por no poder amasar el barro dulce de Rakirá Cuando nos caigan la máquina no será por mi par Voy a enseñarle a mi niño cómo se hace en la ropa Un caballito de barro Es como querer cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!